Hola a todos y bienvenido a un nuevo tutorial de Pixodon 3D School En este tutorial rapidito vamos a ver como crear un render muy utilizado y muy informativo sobre todo para el tema de presentación de modelos que es el render del wire, de lo que es la malla Este render siempre ha sido importante porque cuando nosotros vayamos a presentar nuestro modelo si no mostramos como está construido el modelo por dentro, la malla por dentro muchas empresas no nos van a tener en cuenta porque solo el volumen es relativamente fácil de hacer pero luego que la malla tenga una buena limpieza y una buena ordenación ya es otra cosa ¿Vale? Pues entonces, uno de los sistemas que utilizamos para renderizar el tema del wire es utilizando Cycle, vamos a utilizar Freestyle el sistema de renderizado, estilizado, de las líneas, plan dibujo la verdad que está muy muy interesante y tiene muchas aplicaciones en este caso lo vamos a hacer con ese sistema que es bastante rápido también se puede hacer por nodos pero no tenemos tanto control para poder variar tanto color, bueno, tanto tamaño, el grosor de las líneas y la continuidad y efectos que queramos hacer ¿Vale? Pues entonces, obteniendo nuestro modelo lo primero que tenemos que hacer es irnos a modo edición nos vamos a las aristas, selecciono todas las aristas todas las que yo quiero, en este caso son todas las que quiero utilizar para que me representen y se visualicen esas aristas control E y de todas las opciones que nos salen aquí especiales marcamos la de utilizar, marcar las aristas de Freestyle entonces, ¿veis? Se nos pone en verde nos salimos en modo objeto y si hiciésemos ahora render no pasaría absolutamente nada para que funcione tenemos que irnos al panel de render activar la pestaña de Freestyle aunque podemos desplegarla no nos hace falta solamente con activarla ya nos sale en el panel de escena nos sale la opción de Freestyle con bastantes opciones y lo que tenemos que activar es en Freestyle Line Set la opción de las aristas marcadas que se visualicen que utilice la arista marcada en este caso, si yo hiciera render ya me saldría automáticamente ahora lo que vamos a hacer es una vez que tenemos esa arista marcada le damos a Freestyle Line Style y aquí es donde vamos a elegir el grosor, el color y luego ya si queremos que tenga diferente continuidad que tenga más grosor por un lado más fino por otro podemos configurarlo en todas estas opciones aquí básicamente lo que vamos a hacer es ahora mismo cambiar el color vamos a ponerlo en blanco por ponerlo, ahora después podemos cambiarlo y en Cidne es donde vamos a poner el grosor vamos a dejarlo ahora mismo en 3 y vamos a hacer el render cuando nosotros renderizamos nos sale el material que está utilizando el personaje el normal y luego tiene un proceso de Freestyle en el que me empieza a procesar por encima el Freestyle y como veis aquí nos está renderizando ya todas las aristas con el grosor y el color que nosotros hemos hecho muchas veces para representar esto lo que se suele hacer es coger y sacar el color debajo color plano y la arista en color negro un gris el sólido con la arista en color negro o en blanco bueno depende como queramos hacerlo ahora mismo la arista por ejemplo tiene un grosor bastante grande lo único que tenemos que hacer como hemos dicho antes nos vamos a Cidne y aquí vamos a ponerle uno vuelvo a renderizar y primero me hace el render de mi EFEDERA y luego lo machaca por encima bueno lo machaca crea el Freestyle y me sale mi alámbrico como veis ya empieza a tener otro color y ya empieza a funcionar un poquito mejor porque se visualiza de una manera distinta veis que ha sido muy sencillo no tenéis que trabajar nada más ya tenemos nuestra escena con nuestro personaje y con el alámbrico encima y ya depende de como nosotros queramos presentarlo si nosotros lo que queremos hacer es como he dicho antes que salga primero la textura y después se sustituya por sólido y la parte alámbrica pues tendremos que sacarlo en otra zona en otra escena diferente o animar el material para que pase del material con las texturas a uno sólido con un nodo mix gradual vale ya depende de lo que nosotros queramos en otro tutorial si queréis podemos hacer ver la combinación de utilizar el compositor para coger y mezclar y teniendo una animación del personaje en sólido y una animación alámbrico como mezclarlo para que se pueda superponer o se pueda pasar en transición de una textura a simplemente sólido con el alámbrico como veis es muy sencillo espero que os haya gustado si tenéis alguna duda escribidlo en en comentarios y recordad suscribiros darle a la campanita para que lleguen las notificaciones y cualquier sugerencia para siguientes tutoriales serán siempre bienvenidos ahí en los comentarios y nos vemos en el siguiente un abrazo ¡Gracias!